¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Volos aplazados! ¡Para! ¡Sí! ¡Toma! ¡Objetivo marcado! ¡Envíenlo! Aquí Loader 2-0. Recibido. ¡Ataque racimo y caliente! Enemigo entrando en el área. ¡Vamos! ¡Tienes que levantarte! ¡Vamos! ¡Tienes que levantarte! ¡Vamos! ¡Tienes que levantarte! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy hacia allá! ¡Vigiles entrando al área! ¡Vigiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Voy hacia allá! ¡Elimino entrando al área! ¡Voy hacia allá! ¡Oye! Avanzando hacia allá. Movimiento. ¡Los tengo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Tienes que levantarte! ¡Bien! ¡Una vaca limpia! ¡Una vaca limpia! ¡Un enemigo te está rastreando! ¡Ten cuidado! Un enemigo te está rastreando. Ten cuidado. Soldado enemigo acercándose. Contrato incumplido. Olvídalo. Todo claro. Pájaro en camino para recolectar. Helicóptero en posición para tu depósito. Bolsa lista. Bolsa lista. Baja del nicho para expositarte. Aguántate. Tenemos que irnos. Cargamento asegurado y tratamiento de la zona. Toda la carga depositada. Extracción regresando a la base. Ponte de pie, carajo. Yo me lo llevo. En movimiento. Estaré adelante. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Aquí. Yo voy. Ponte de pie, carajo. Ponte de pie, carajo. Ponte de pie. Agua.